Estamos de regreso con más información. Mire, estamos cerrando, en el caso de San Luis Potosí, porque el gobernador así lo ha instruido, el próximo 28, el ciclo escolar 2023-2024. Y con el cierre de este ciclo escolar tienen que venir muchas reflexiones. Primero, porque lo estamos cerrando de manera anticipada por las altas temperaturas, es decir, no se estará cumpliendo el calendario escolar como se tenía proyectado a nivel nacional, porque hace muchísimo calor y no tenemos escuelas adaptadas para enfrentar estas altas temperaturas. Y entonces, pues algunas de la zona huasteca se han tenido que ir a clases a distancia. En el resto del estado, pues están batallando, improvisando, viendo cómo lo resuelven, ahí ajusten los horarios y ante la imposibilidad de mantener a los niños en las aulas, se ha determinado cerrarlo de manera anticipada. Pero en segundo lugar, viene una gran reflexión por lo que ha significado este modelo de la nueva escuela mexicana como primer año, digamos, de la implementación de este sistema, pero lo que habrá de construirse para el próximo ciclo escolar y qué es lo que esto está significando para la educación en nuestro país. Y de eso quisimos reflexionar esta mañana con Diego Juárez, experto en temas de educación, Diego Juárez Bolaños. Muy buenos días, gracias por tomar la llamada, Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por platicar con nosotros. Y bueno, pues preguntarte de entrada, a ver, a estas alturas, cerrando el ciclo escolar 23-24, ¿qué sabemos de lo que significó este nuevo modelo de educación en nuestro país, esta nueva escuela mexicana? Sí, con mucho gusto. Bueno, lo primero es señalar que efectivamente a partir del ciclo escolar que está ahorita terminando, los preescolares, las escuelas primarias y las secundarias están trabajando con otro modelo educativo. Hay que recordar que es el tercer modelo educativo que trabajan, al menos en las escuelas, en los últimos 15 años. Entonces, a diferencia de los dos anteriores, este sí efectivamente implicó una reforma más profunda. Y les pongo un par de ejemplos. En este momento, la intención es ya no necesariamente trabajar a través de asignaturas, es decir, por las materias tradicionales que todos llevamos en esos niveles educativos, como pudieron haber sido lenguajes, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, sino que en este momento se trabaja por cuatro ejes formativos, es decir, cuatro ejes que integran lo que anteriormente se llamaban las asignaturas o clases. En ese sentido, se han elaborado otros libros de texto. Seguramente los padres, madres de familia que están escuchando en este momento el radio, pues han observado los libros de texto que tienen sus hijos y que efectivamente ya no tienen esta noción de asignatura como la tuvimos durante varios años. En este momento los libros de texto están construidos a partir de los llamados proyectos de aula, escolares y comunitarios, ¿no? Y por qué también es una reforma, porque también tienen mayor énfasis a temas importantes, como son la interculturalidad, el género, el tema de la sustentabilidad. Entonces, en general, número uno, señalar que sí fue una reforma, a diferencia de las anteriores, esto implicó cambios de fondo. Sin embargo, pues eso también implica un mucho mayor reto hacia las propias escuelas. ¿Qué ocurrió después de un ciclo escolar? Yo lo resumiría de la siguiente manera. Creo que las escuelas que mejor se han adaptado a este modelo educativo son los preescolares. ¿Por qué los preescolares? Porque ellos tradicionalmente, desde hace más de 15 años, han desaparecido el tema de las asignaturas. Es decir, no es una forma nueva de trabajar para los preescolares, sino históricamente así lo han hecho desde principios de la década de los 2000. Entonces, para ellos no ha habido un gran cambio, ha sido como más bien adaptarse. Creo que el modelo en general dialoga mucho como venían trabajando el preescolar. Entonces, creo que en general el preescolar se ha adaptado bastante bien. A nivel de primaria, yo creo que la mejor adaptación la han alcanzado las primarias ubicadas en zonas rurales e indígenas. ¿Por qué esas dos? Porque nuevamente creo que el modelo se adapta mucho mejor al trabajo tradicional que realizaban en esos contextos. Donde encontramos un poco más de dificultades es en primarias, sobre todo en primarias urbanas, que tienen una enorme matrícula y que al tener muchos alumnos, tienen muchos maestros, y lo cual, pues, este nuevo modelo les ha implicado organizarse entre ellos, trabajar de manera más colaborativa. Y hay que ser muy claros, muchos maestros y maestras no estaban acostumbrados a trabajar de esta manera. Entonces, las escuelas primarias de centros urbanos muy grandes sí están teniendo un mayor problema, porque esto implica un mucho mayor trabajo colaborativo entre los docentes y las maestras. Y a nivel de secundaria, creo que donde se han adaptado un poco mejor es en las telesecundarias, porque también son escuelas pequeñas, donde hay pocos docentes y es más fácil trabajar, pero en estas escuelas secundarias generales o técnicas, donde hay miles de alumnos, cientos de maestros, pues, efectivamente, trabajar a través de esta manera. Vamos a pensar en un docente de biología, que te digan, no, pues ya no va a ser biología, es el eje formativo tal, y usted va a tener que trabajar de una manera más integrada con docentes de otras asignaturas. Esto cuesta mucho trabajo. Entonces, en general, yo lo podría resumir de esta manera. Ahora, me quiero detener en varias cuestiones que has mencionado, Diego. Primero, te preguntaría, el principal enemigo para un modelo educativo como este que se está planteando de la nueva escuela mexicana es la saturación de los espacios educativos, porque me dices, el mayor reto está en las zonas urbanas, en las primarias y secundarias, que tienen una cantidad de población impresionante. Aquí mismo nos han reportado maestros, bueno, que siguen teniendo grupos de hasta 50 niños, ¿no? Y eso, digamos, en espacios que ni físicamente ni logísticamente están diseñados para esto. Digamos que uno de los principales retos de la implementación de este modelo ha sido ese. Yo creo que el principal reto han sido dos. Número uno, la formación de los maestros, es decir, que los maestros se apropien y conozcan mejor el modelo, pero sobre todo, que la Secretaría de Educación Pública ha querido implementar un nuevo modelo, para bien y para mal, pero sin más dinero y sin más recursos. Creo que esa es la principal crítica. Un modelo de estas características implica, número uno, por ejemplo, regresar al modelo de escuelas de tiempo completo, es decir, que los niños coman en las escuelas. Esto ya ocurre en muchos países de América Latina y es increíble que México no les demos de comer a los niños y que no tengan comedores en las escuelas. Los tuvimos y los desaparecieron. Entonces, número uno, eso hay que fortalecerlo. Y segundo, también la atención educativa hacia otras poblaciones minoritarias, es decir, la atención educativa a población con algún tipo de discapacidad que va a la escuela, la atención educativa hacia poblaciones indígenas. Pensemos que ya no necesariamente los indígenas, porque luego la gente considera y piensa que cuando hablamos de población indígena, me estoy refiriendo a la Huasteca Profunda, hay por Aquismón ciertos municipios. De ninguna manera. El 30% de los niños indígenas ya viven en las ciudades. Es decir, en San Luis Potosí, en Soledad, en los centros urbanos. Que no los veamos y que no los observemos y que estén invisibilizados es otro tema. El punto es que en este momento lo que sí requiere la Secretaría de Educación Pública es una mayor cantidad de recursos. Perdón lo que le voy a decir a los maestros. Perdón que esos recursos ya no se vayan para salarios de los maestros. En este momento lo que requerimos es reforzar el sistema. Y reforzar el sistema es mayor cantidad de recursos para atender a estas poblaciones que estoy indicando. Con mayores comedores, hacia las poblaciones urbanas en enormes centros educativos, hacia las poblaciones con discapacidad, hacia las poblaciones indígenas que vivan en zonas urbanas y zonas rurales, hacia las poblaciones rurales que viven en muy pequeñas localidades. Creo que en general lo que ha hecho este modelo, en general este gobierno, ha sido reforzar la demanda educativa. Es decir, que los niños vayan a la escuela a través de las becas. Que eso en general está bien. Sin embargo, siguen yendo a la misma escuela en general en condiciones de pobreza. Y eso es lo que hay que reforzar en este momento. Si nos están hablando que el segundo piso de la 4T, perdónenme, pues el segundo piso tiene que ir para allá. ¿Ya es importante que se mantenga las becas? Sí, pero en este momento el foco tiene que ser reforcemos hacia las escuelas. Porque los niños están asistiendo más a las escuelas, pero a las escuelas de siempre. Tal vez con un nuevo modelo educativo, pero eso no basta para cambiar el sistema. Un modelo por sí mismo no va a cambiar. Podríamos decir, bueno, pero es que esto fue una transición muy rápida, ¿no? Porque prácticamente esta implementación de este nuevo modelo mexicano se dio cuando ya iba a empezar el ciclo escolar. Incluso se había planteado que algunas escuelas fueran programa piloto y luego siempre no, mejor le vamos con todas, etcétera. Pensando que ya tuvimos todo este año de reflexiones como las que nos has compartido, ¿qué es lo que tendría, digamos, como siguiente paso que darse? Es decir, nos has dado el diagnóstico de todo lo que hace falta para que este modelo funcione. Pero digamos, de manera prioritaria, como siguiente paso, ¿cuál tendría que ser? ¿El tema de los recursos? El número uno, asignar mejores recursos, pero mejor dirigidos. Es decir, es un tema presupuestal, pero también hacia dónde va dirigido. Porque luego si nos vienen con la cantaleta de que van a dar más dinero, pero ese dinero se pierde en cosas que son innecesarias, eso, el dinero por sí mismo no va a solucionar. Más bien es dinero dirigido hacia ciertos elementos importantes. Y lo segundo es que yo todo lo que estoy señalando es a través de mis sospechas, hipótesis, las visitas limitadas que yo hago a las escuelas. Creo que el gobierno nos merece o nos tiene que dar una evaluación nacional, profunda, de todos los centros educativos y saber cómo va el impacto de la nueva escuela mexicana a un año. Creo que esa sería la primera gran tarea del siguiente gobierno. Evaluemos. No quiere decir que esto impliquemos una evaluación hacia todas las escuelas. Hay formas de evaluar de manera que en algunas escuelas, etcétera, ahorita no me voy a meter en ese tema. Pero lo que sí merecemos es a un año de implementación en dónde vamos y hacia dónde estamos. Perdón, hacia dónde vamos y en dónde estamos. Entonces, creo que eso es una tarea. Esas serían como las tres tareas prioritarias. Fortalecer la formación de los maestros, concursos pertinentes. Número dos, mayores recursos, pero mejor dirigidos. Y número tres, hacer una evaluación nacional hacia todos los centros, bueno, hacia centros educativos, preescolares, primarias, secundarias y saber hacia dónde vamos. Y que esto no solamente sean sospechas que tiene uno o que tenemos los académicos, pero que el gobierno no nos diga qué se ha alcanzado y sobre todo qué retos ellos pretenden alcanzar o, perdón, resolver en los siguientes seis años. Ahora, hay una parte que me preocupa muchísimo de esto que estás diciendo, y es que el año escolar no va empatado con el año presupuestal. Es decir, para el ciclo escolar 24 o 25, al menos para esta primera parte del 24, ya están asignados los recursos y no están justamente en lo que tú mencionas, en el tema de la evaluación profunda, en el tema de la formación de maestros ni de recursos mejor administrados. La Secretaría de Educación, pues, hoy ya tiene un presupuesto y no está considerando estos factores. ¿Esto nos va a condenar a que, digamos, al menos la primera parte del próximo ciclo escolar tengamos que seguir en la misma línea? Sí, claro. Es decir, no va a haber mayores cambios de entre agosto y diciembre, no va a haber ningún cambio prácticamente. Es decir, va a haber una inercia en donde estamos. Donde podría haber algunos cambios, algunas modificaciones de los que yo he tratado de señalar, es efectivamente a partir de enero ya con un nuevo presupuesto 20-25. De aquí a diciembre, realmente, no esperemos ningún cambio realmente. Los que lleguen, quien vaya a llegar, se van a adaptar, conocer, etcétera. Entonces, sí, tienes toda la razón. De aquí a lo que resta del ciclo, perdón, del año, no, no, no va a haber ningún cambio. Ahora, en términos reales, ¿en dónde estamos parados? Es decir, ¿cómo está la educación de este país, Diego? Mira, pues yo creo que en general estemos mejor posicionados que hace seis años. O sea, en general, este nuevo modelo, insisto, un modelo por sí mismo no basta para cambiar la educación, pero es un buen primer paso. Entonces, el hecho que en estos, en estos sexenios, de una u otra manera, se haya cambiado el modelo, o sea, otra cosa más interesante, como es este modelo, ya se hayan cambiado los libros de texto, para bien o para mal, con los errores que tienen, pero también con las virtudes, creo que sí ya da un punto de partida interesante, ¿no? Sin embargo, insisto, esto habrá que reforzarlo en los siguientes seis años. En su momento, hace un año, cuando se dio a implementar esta reforma, se les decía a la CEP, oye, solamente te queda un año para hacerla, ¿cómo le vas a hacer? Queda solamente un año de gobierno. Y ellos claramente te lo decían, no estamos pensando en un año de gobierno, estamos pensando en siete años de gobierno. Es decir, desde hace un año tenían claro que iban a ganar las elecciones, como tal ocurrió. Pues ahora que se cumplieron con sus predicciones, pues toca reforzar definitivamente el tema educativo. Yo esperaría que el próximo jueves, que se enuncien algunas personas del nuevo gabinete presidencial, el tema educativo sea prioritario. Ojalá que no nos entremos nuevamente en temas de seguridad. No estoy descalificando que no es importante el tema de la seguridad, pero la educación tendría que ser algo prioritario, y ese va a ser a quién nos ponen como nuevo secretario o secretario de educación. Creo que ese tipo de señales va a ser muy importante a partir del próximo jueves. Si veremos si va a haber algún cambio o más bien una continuidad de fondo para profundizar algunos temas, o simplemente va a ser seguir navegando el mismo barco, la misma corriente, sin mayores cambios, que creo que ya no es lo que se merece en este país. Ya que lo pones sobre la mesa, ¿cuál tendría que ser ese perfil de ese próximo, de esa próxima secretaria de educación? Pues a mí me encantaría nuevamente que sea mujer, me encantaría que también tuviera un conocimiento de la educación básica, y sobre todo, más allá de la persona, es el equipo, que tenga un equipo de trabajo que no lleguen a aprender. O sea, ya hay gente que conoce mucho, es simplemente que no haya curva de aprendizaje. Entonces, número uno, a mí me gustaría que fuera mujer, y número dos, pues gente que ya, que no vaya a llegar a aprender, o sea, que ya conozcan sobre el tema. La persona que se baraja, o las personas que se barajan, pues es gente con experiencia, pero sobre todo a nivel académico, es decir, universitario, que no lo estoy descalificando, pero con poca experiencia a nivel de preescolar, primaria y secundaria. Se tendrían que hacer un excelente equipo de trabajo, me estoy refiriendo a los subsecretarios de educación, y ahí tendrían que ser profundos conocedores del sistema educativo nacional, y sobre todo, de todo, porque es un sistema súper complejo. Entonces, yo esperaría un perfil, ese tipo de perfil, más bien lo que yo no espero es un político, eso es lo que ya no espero, ya un político, un diputado, un senador, un gobernador, ponerlo en la SEP, esperemos que ese ya no sea el camino, porque México ya nos merecemos. Además, me parece muy importante lo que mencionabas, Diego, a ver, esta es una gran oportunidad para este gobierno, y no me refiero al de Andrés Manuel López Obrador, sino al gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional, para consolidar la apuesta del proyecto y del modelo educativo que ellos pusieron sobre la mesa. Tienen esta oportunidad estos siete años, no solo para sentar las bases, sino para dejarlo ya perfectamente armonizado, implementado. Esperemos que de verdad ese tiempo se aproveche y que vaya justamente con esta apuesta de mejorar la educación en nuestro país. Gracias, Diego. No al contrario, muchas gracias por la oportunidad, esperemos que hayan otros espacios de diálogo, estamos en la mejor exposición. Claro que sí, este es tu casa. Gracias, Diego, muy buenos días. Diego Juárez, experto en materia educativa.